Hoy te olvido Cuento ese romance de mentiras Estar ahí para cuando tú lo querías Vas a extrañarme Recordarás esas noches que te hice mías Nunca fuimos el uno para el otro Pero sabes que este loco Supo volverte loquita Y a buscar quién te besa esa boquita Quién te suba carros nuevos Si te asomas en tu insta Pues todo el mundo sabe ya cómo eres También quién te patrocina Hoy voy a desatarme y voy a festejar tu adiós Porque fue solo un juego y porque nunca te importó Posiblemente salga con amigas Si tal vez alguna de ellas la conoces adivina Si es la misma que invitabas a tu casa ya y dormía No preguntes más por mí Y si no te vayas pa' dormir Solo agarra el celular y ve la foto Que navego de Pepi Nunca fuimos el uno para el otro Pero sabes que este loco Supo volverte loquita Y a buscar quién te besa esa boquita Quién te suba carros nuevos Y presumas en tu insta Pues todo el mundo sabe ya cómo eres También quién te patrocina Hoy voy a desatarme y voy a festejar tu adiós Porque fue solo un juego y porque nunca me importó Posiblemente salga con amigas Si tal vez alguna de ellas la conoces adivina Es la misma que invitabas a tu casa ya y dormía No preguntes más por mí Y si batallas pa' dormir Solo agarra el celular y ve la foto Te navego de Pepi Te navego de Pepi Gracias.